Este aguacero que me está comiendo Que me está cañando Mamita mía ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua yo sé que reza es muy poco Ábreme la puerta, mi vida Que me estoy mojando Ábreme la puerta, chiquilla Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Que me estoy mojando Este aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua yo sé que reza es muy poco Este aguacero que me está cayendo Mamita mía ya me tiene loco Con este frío que me está matando Y el agua yo sé que reza es muy poco Ábreme la puerta, mi vida Que me estoy mojando Ábreme la puerta, chiquilla Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Que me estoy mojando Ya no aguanto más de aguacero Que me estoy mojando Yo soy más de aguacero Bueno, seguro Yo soy más de aguacero Lo estoy mojando ¡Vaya, laboro, vaya!